Bueno, de verdad que es una alegría, como siempre, encontrarte del otro lado, porque cuanto más revoltosas están las aguas, más tranquilo tenemos que estar nosotros. Y sobre todo cuando se trata de temas tan delicados, absolutamente delicados, como es la violencia, y en este caso violencia de género. Intentar entender la cabeza de un victimario como lo es, o se tiene que probar, es el verbo adecuado, probarse en la justicia todo lo que esta mujer, con estas fotografías, que ayer salieron a eso de las 8 de la noche, cambió por completo el panorama. En verdad, no por completo, hubo mucha discusión en chats y foros acerca de verla, ella así en este estado, no hace más que ratificar la denuncia que ha hecho y el camino que ahora se le presenta de sanación, porque eso es lo que pasa cuando se habla y se da cuenta de lo que le pasa a una persona que sufre violencia, una vez que lo habla y lo da a conocer, comienza un camino diferente de sanación. Vamos a estar hablando de esto, de la cuestión legal, y también nuevamente contacto con España vamos a tener, ¿por qué? Porque ella está allá, porque esta mujer que ahora es noticia en todo el mundo por el rol importantísimo que tenía en su vida como primera dama, como acompañante del presidente de la nación, ahí lo vemos a nuestro compañero licenciado en comunicación, Roberto Castiñeira, que está en Madrid, está en Salamanca, ya vamos a estar hablando con él en momentos nada más, qué significa en España esta noticia, donde día a día se conocen nuevas alternativas, bueno, ahora las fotografías, e incluso la palabra de la expresidenta de la nación, Cristina Fernández, que la tenemos también porque ha hablado. De todo un poco, repercusiones y por supuesto el tema por completo en agenda, Diego. Empezamos a recrear esta historia, Karin, y el detalle que surge cuando a las 8 y 20 de la noche la Argentina se conmovía, todos empezamos a recibir en nuestros celulares, quienes estaban viendo las pantallas veían azorados estas imágenes. Ahora, mucho se ha dicho, mucha información tenemos, porque vamos a empezar a contarles la ruta de estas fotografías, que en principio marcarían que uno de los episodios habría sido consumado, es decir, esta historia de golpes, hacia el mes de octubre, por el año 2023, donde sistemáticamente Fabiola Yáñez, cada vez que tenía un episodio de estas características, son imágenes que fueron tomadas frente al espejo, que ella misma con su teléfono celular, acordate, tomaba. Ahora, ¿qué pasaba? En el medio llega la idea de tratar de contar lo que vivía. Por eso, el cuento, como así lo hemos empezado a tratar de contarles a todos ustedes, arranca con chats. Chat que ella misma había mantenido una de esas noches violentas con el propio Alberto Fernández. Esos chats, todas esas capturas de pantalla estaban en el teléfono celular de la secretaria de Alberto. Mirá lo que decía, me siento mal físicamente, venimos de un ya iré, que Fabiola seguramente acá, por lo que estamos viendo, hay nueve pantallas que imagino están capturadas. Hasta ahora estamos conociendo solamente algunas. Esto no funciona así todo el tiempo, me golpeás, dice Fabiola, es insólito, no puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Fabiola prosigue diciendo, y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación. Tampoco hay ninguna contestación de parte de Alberto. Envía la primera fotografía. Este episodio no habría sido contemporáneo con el otro, con la foto del ojo, sino que Fabiola incluso envía ambas capturas porque prosigue diciendo más adelante en otro de los chats, que también captura y que se los envía, si ustedes pueden ver, a la propia secretaria con las imágenes que ella misma se había tomado. Pero dejá de discutir, dice Alberto. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor, cierra ese comentario. ¿Me volvés a golpear? ¿Estás loco? Me siento mal, dice Alberto. Claro, venís golpeándome hace tres días seguidos. Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal. Hasta allí la historia que se sustenta en torno a que todas estas capturas, cuando el doctor Ercolini abren esos teléfonos, que además, yo les quiero contar, había cantidad de teléfonos que fueron secuestrados en la causa. Muchos son los iPhone. Esos teléfonos no pudieron ser abiertos en su totalidad. Pero sí uno de estos, un Samsung, donde evidentemente todo esto estaba allí en el epicentro de una historia, Karin, que hoy tiene a todos como protagonistas, Fabiola Llanes de un lado y, por supuesto, también Alberto Fernández. Ahora vamos a adentrarnos en la causa, pero antes vamos a presentar a nuestros especialistas en el día de hoy. Está con nosotros aquí en el estudio Daniela Gasparini. Ella es psicóloga especializada en violencia de género. Un placer, Daniela. Un placer. Hay mucho para hablar de ese chat, porque desde ahí, creo yo, y por tanto trabajo que hemos hecho con violencia de género, con víctimas en este programa, vemos que hay pautas para leer victimario y víctima también, ¿verdad? Lo vamos a ver, porque era la presentación. Y también está Cintia Castro, es abogada. Cintia, a ver si te vemos, simplemente para contarle a la gente que estamos abarcando este tema, como les decíamos, con distintas aristas. Ahora ya la vamos a ver. Ella está conectada. Ahí la vemos. A Cintia Castro. Hola, Cintia. Un placer tenerte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Para saber qué va a pasar, qué puede pasar, cómo es el proceso que se le sigue a una persona cuando se le denuncia violencia de género y más aún cuando era funcionario público y ni más ni menos que presidente de la Nación, si esto tiene algún agravante. Ahora vamos a volver con la doctora abogada. Pero, Daniela, te decía en ese chat que veíamos que está en la causa y que ya todos tomamos conocimiento, ¿qué ves en ese diálogo? Bueno, a ver, primero para la gente que sepa que la violencia de género es una problemática social, que le puede pasar a cualquier persona. No importa el estatus social, económico, la edad o dónde viva. O sea, realmente es una problemática social y que se basa básicamente en las desigualdades estructurales de género y en la asimetría de poder. Entonces, cuando vemos esta denuncia por parte de, bueno, una ex primera dama, por parte de un expresidente de la Nación, digo, uno piensa en el presidente y piensa en la máxima figura de expresión de poder que puede tener cualquier ciudadano. Entonces, digo, hay un montón de situaciones ahí que se pueden traslucir en situaciones de asimetría de poder, que es muy interesante para charlar. Asimetría de poder. Me gusta esto porque para los que, y mucha gente de este gobierno, y hay que mencionarlo, piensan que violencia de género debería estar aunada en violencia en general. ¿Por qué no? Para poner las cosas en su lugar para nuestro punto de vista, que es el que creemos debería primar. Porque se basa en la asimetría de poder que encuentra especialmente entre un varón y una mujer. Tiene que ver con la falta de acceso a derechos, las desigualdades históricas que ha habido, y así lo dicen, por supuesto, las convenciones internacionales, como la CEDAW, las convenciones de Belén do Pará, nuestra constitución que ratifica estas convenciones, y por supuesto la ley para prevenir y sancionar y erradicar las violencias por razones de género. Es una violencia basada en las desigualdades de género. De un varón a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Correcto. Correctísimo. Y que quede bien claro. Y que pasa cuando ella y la víctima le dice, esto así no va, venís golpeándome, yo y hago las cosas bien. Que ahí hay un patrón, tal vez, o él diciendo, yo estoy mal, me siento mal. Víctima a él en esa conversación que vemos. Ahora vamos a ese punto y las preguntas que tienen mis compañeros. Cintia Castro, ese abogado está con nosotros. Cintia, un placer saludarte. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Cómo nos podés informar? ¿Cómo sigue esta causa? ¿Qué pasos? Eso quiero decir. Bueno, sí, tengo entendido de que la víctima va a ampliar su denuncia frente al, primero que ella cambió ya de abogado, tiene asistencia letrada, es una colega, y va a ampliar su denuncia frente al fiscal. Entonces, lo que debería hacerse en este momento es poner a disposición el aparato estatal justamente para proteger a la víctima, porque no es cualquier persona el agresor, sino una persona que todavía ostenta poder, en su calidad de expresidente de la nación. Bien. Por lo tanto, bueno, eso es en principio, y tengo entendido también que las medidas cautelares están, que hubo un rompimiento por parte del expresidente de la medida cautelar que se le había impuesto, porque me mandó una, no sé si me ha solicitado, algo que él escribió, se lo mandó incluso a ella cuando tenía ya la hora de... El mensaje de... El mensaje de... El mensaje de... El mensaje de acercamiento. Exactamente. El comunicado que mandó a todos se lo mandó a ella, dice también. Sí. Y eso, obviamente, no podía hacerlo. Claro, eso es desobedecer a la autoridad, así que ahí ya está implicado otro delito, pero no sé si se habrá pedido algún tipo de intervención con respecto a eso, se habrá denunciado este accionar por parte del expresidente. Ahora seguimos, doctora. Lo que debe hacerse es eso. Ahora seguimos, porque ya, mis compañeros, vamos a abrir el reportaje para todos. Sí, me quiero comunicar con Roberto Castiñeira, que es allí nuestra voz y ojos en Madrid y específicamente en Salamanca. Hola, Roberto, ¿cómo va? Buenas tardes para vos, para nosotros también. ¿Qué tal, Karin? Buenas tardes. También buen mediodía para todos en Argentina. Bueno, las repercusiones siguen y cada vez mayores, ¿verdad? Grandes medios están haciendo eco de esto. Sí, de hecho, el diario ABC, que sería una de las palabras conservadoras más referentes de las letras gráficas de España, hoy toca el tema, justamente dando el detalle muy puntual de todo lo que fueron describiendo en relación a los textos que escribió Fabiola Yáñez en estos chats que fueron peritados por la justicia y que ahora tomaron relevancia en Estado Público. Fueron acompañados por las dos fotografías que, francamente, son demoledoras. Particularmente una en donde se aprecia a la ex primera dama con un ojo moretonado bastante intenso. Esa probablemente es la que más escosor produce. Y además a todo esto entrelaza la información del periódico con otra derivada que tuvo un conocimiento de noticias en cuanto al presidente Alberto Fernández en un video en donde se lo ve como muy pocosamente relajado tomando cerveza con la presentadora, tapar a Petinato. Y bueno, también eso, digamos, no enaltece la imagen presidencial. Seguro, seguro. Roberto, ahora solo un paneo para ver dónde estás, porque estamos ahí, Salmanca, el barrio donde ella vive. Solo un paneo para ver y mencionanos eso y después volvemos a vos. Contanos dónde estás bien, así se ve bien la pantalla. Aquí estamos en la Plaza Colón, que es uno de los lugares céntricos de Madrid. En mi fondo, atrás, se ve un palacio en donde para este lado está la Real Academia Española de las Letras y para la otra parte del palacio es el Museo de Ciencias Naturales. Y si hago un giro, vamos a ver la calle Serrano. Aquí en esta calle es donde vivió María Estela Martínez de Perón, no muy lejos de aquí, por ejemplo. Y es una calle emblemática, Serrano y Goya. Hablamos de pleno barrio de Salamanca. Aquí estaría localizada Fabiola Yáñez en un departamento prestado aparentemente por amistades. Y bueno, lo cual habla también del nivel distintivo del lugar en donde está habitando. Solo, Roberto, preguntarte acerca de un cambio que se dice que ha tenido de gente que la cuida, porque ella ha pedido que los que estaban haciendo su custodia eran toda gente que era puesta, lógicamente, por el expresidente. Cuando fue presidente Alberto Fernández había dispuesto esa guardia. Claro, exactamente. Por lo tanto, en cualquier momento ya se va a ver o se va a saber dónde vive o no, no lo sabemos. Entiendo que a ser un barrio muy, muy caro, también hay gente de alto nivel, mucho poder, y no quieren tal vez decir si hay movimientos raros de custodia o no. ¿Se sabe algo de eso, de la custodia, del pedido del cambio? Lo que sí se sabe es que el pedido de cambio se realizó y el juez le dio parte, le dio posibilidad de que así se instaure. La Policía Federal Argentina, que es la que tiene competencia en este caso, estaría enviando ya un par de relevos de las personas asignadas. Evidentemente esto también tiene otra derivada inesperada, porque como ustedes saben, las relaciones entre Argentina y España están pasando por un nivel bastante bajo, toda vez que España retiró la embajadora de allá. Entonces, ¿cómo se agiliza esto? Dos personas que vienen con armas y tienen que ser autorizadas acá, evidentemente no se soslaya la idea de que tiene que haber canales de cancillería que estén habilitando y permitiendo esta posibilidad. España, entendiendo la situación, lo tiene que allanar. Y dado el contexto del barrio, en donde hay mucho político, mucho actor, mucho famoso, si se quiere, esto se va a llevar con el máximo de discreción posible. Seguramente. Roberto, volvemos a vos en un momentito nada más. Bueno, dos cosas rápidas. La primera, el comunicado de Alberto Fernández, que lejos ha quedado a pesar de que ha pasado tan poco tiempo, porque habla de, o pone en duda, la denuncia de Fabiola Llanies, cuando no se conocían todas las imágenes que después se pusieron a publicidad, se dieron a publicidad. Pero quería compartir con la licenciada un juego. Si a ustedes la llamaran el día de mañana para revisar antecedentes de alguien que quiere ser presidente, y le muestran un video que nosotros, de hecho, mostramos días pasados, donde se ve a un Alberto Fernández increpando a una persona en estado de hebridad, empujándolo y siendo violento. ¿Usted aconsejaría que esa persona está capacitada psicológicamente para ser quien lleve adelante los destinos de un país? Bueno, en principio yo creo que todos los candidatos a presidente tendrían que pasar por un análisis psicológico. Me parece importante porque, bueno, es una persona que tiene que tener a su cargo la vida de millones de personas, ¿no? Entonces, estar capacitado mentalmente debería ser un requisito. O sea, lo pienso y lo reafirmo. La salud mental de un presidente tiene que ser que quede antes. Sí, después, sí, a ver, es muy amplia la salud mental, ¿no? Porque, obviamente, una persona puede estar sujeta a mucho estrés, situaciones de angustia. Digo, cualquier persona, sea el presidente de la nación o sea cualquier persona de la sociedad, puede atravesar diferentes situaciones de estrés, ansiedad, angustia, digo, síntomas de diferentes estados de salud mental. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es estar capacitado, ¿no? Para poder llevar adelante una función pública de esas características. Después, los términos del violento, el agresor, digo, cualquier persona, cualquier varón puede ser un agresor, digo, desde el más capacitado al menos capacitado, digo, no pongamos tampoco sobre la mesa que, sí, sabemos que el consumo de estupefacientes, de algunas drogas, de alcohol y demás, pueden ser algunos factores desinhibidores, pero eso no habilita la personalidad violenta, ¿no? Después vamos a dar algunos tips y cuestiones para hablar de la víctima y de por qué cuando uno inocentemente pregunta, ¿pero por qué no se fue? Que es en general las palabras que uno dice y la víctima siente y vive otra historia que nosotros no, pero eso lo vemos en un ratito. Hablando de victimario ahora, Diego. Claro, Alberto Fernández vive las noches más oscuras, ¿no? Yo te diría que prácticamente desde el día sábado que allí había un rumor, después viene la publicación el domingo del diario Clarín, aparentemente su círculo más íntimo lo ha dejado solo, hoy te diría que es toda una gran expedición tratar de encontrar un abogado que lo represente, muchos de los que ha telefoneado le han dicho, no, yo de ninguna manera. También trascendió la idea de un WhatsApp que se había armado para que no se suicidara, pero en realidad todo esto había venido camino a qué? Por ahora está viviendo junto a su medio hermano que está allí muy siguiendo de cerca todos sus movimientos, aparentemente y por una charla que había tenido con Luis De Lía en la cual el propio De Lía había dicho que se pegara un tiro si no quería hacer otra cosa. Después Alberto chatea, De Lía publica incluso el chat que en las últimas horas trasciende donde dice no me voy a pegar de ninguna manera un tiro, pero haciendo alusión a lo que se estaba diciendo. Pero vamos a posar la mirada y es interesante después de todo este tape que vamos a ver que tiene una data de aproximadamente tres años. ¿Se acuerdan del caso Sebastián Villa? Cuando el jugador de Boca fue acusado por violación, por abuso. En algún momento Alberto casualmente iba al programa de Tenenbaum y allí le preguntaban acerca de un episodio de violencia de género. ¿Qué haría? Fíjense y profundicen la respuesta que Alberto Fernández daba por aquellos años. Hay en este momento un tema de debate social que tiene que ver con un jugador de fútbol que es Villa, el puntero de Boca, que es un gran jugador de fútbol y que está denunciado dos veces en un caso procesado y en otro caso imputado por hechos de violencia de género muy graves. Dos violaciones para ser preciso. Si usted fuera presidente de Boca, ¿qué decisión tomaría, o saquemos Boca, ante una situación así, de un jugador de fútbol o de cualquiera? ¿Qué debería hacer la institución que lo contrata? Lo que yo digo es que la sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza, no las puede soportar, no las puede tolerar. O sea, la Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea. Y cada argentino, argentina o argentine que viva en este país debe ser respetado en la condición que elige él. Y no existe ninguna posibilidad de admitir o de entender o de explicar o de justificar que alguien por su sexo someta a otro. De esto estoy absolutamente seguro. No puede ser que en el siglo XXI esto pase. Y cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima. Definitivamente. Yo eso es lo que siento. Y que cuando alguien piensa que la mujer es alguien que puede haberse sometido, sometida al género masculino, bueno, por favor, esa es una mentalidad de la edad media que en el siglo XXI no se permite. Yo no aguanto más que las mujeres, por ser mujeres, ustedes no consigan trabajo que las mujeres, por ser mujeres, pagan en menos que un hombre. Presidente... Y estoy hablando de cuestiones laborales. Dense cuenta lo que pienso del sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre. Asco me da, me da un profundo asco. No, me indica, me indica. ¿De quién hablaba cuando alguien habla de otro así? Espejo. Sí, sí. ¿De quién hablaba? Lo vemos muchas veces cuando hablo muchas veces de las contradicciones humanas. Porque en sociedad una persona que castiga a sus hijos dejándolos en la calle porque se portan mal, desnudos, un caso muy cercano que me tocó ver, que no lo podía creer, era un ser humano maravilloso y hacía eso. O el ser humano que habla así, de esta manera, la doble vara, la doble moral, donde se puede llegar a ser incluso bondadoso con otros y provocar tanto dolor en la otra parte. ¿Cómo se entiende esto, si no es para hablar del alma humana, no, licenciada? Sí, bueno, a ver, los violentos son manipuladores, sí, son manipuladores seriales. Y por supuesto, así como manipulan a una mujer, también pueden manipular la información, con la sociedad entera. Y la expresión, exacto. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y después también hay mecanismos defensivos, ¿no? Que son inconscientes y que están en todas las personas. Uno es el mecanismo de negación y otro es el mecanismo de proyección, ¿no? Después, más allá de eso, lo que se puede evaluar es pensar, digamos, si se está manipulando cierta información y se está aprovechando alguien de las luchas históricas y las conquistas históricas que ha tenido el movimiento feminista, ¿no? Para poder validar su discurso es otra cuestión. Y eso no invalida de ninguna manera el avance del movimiento feminista también en poder instalar que hoy podamos estar hablando de esto, ¿no? Licenciada, disculpe que la interrumpa, pero esto, ¿tiene rasgos de psicopatía? Porque ayer yo hice una pregunta a mis compañeros, la vuelvo a decir, que es que levanten la mano si conocen algún caso de un golpeador, de un abusador que admita su crimen. No lo hay. Entonces, esta doble vara, estas dos caras, enarbolando la bandera del feminismo, de la sororidad, ¿esto es psicopatía pura? Sí, además es poder, ¿no? Tiene que ver con el poder. Y es, digo, no es una enfermedad esto, ¿no? Esto tiene que ver con, bueno, puede ser una personalidad psicópata, por supuesto, un violento puede ser un psicópata y también puede tener otro tipo de patologías. Pero eso no valida su acción violenta, su agresión hacia una mujer. Entonces, a mí lo que me gusta decir es que, bueno, esto es una aberración, un crimen del poder, de poder hacerlo y tener el poder para decir lo que quiera en el momento que quiera. O sea, decir, yo te piso la cabeza porque puedo. Y sí, bueno. Pero atención con esto que es muy interesante lo que se está planteando acá. Porque probablemente una de las estrategias de Alberto Fernández sea elaborar todas las acciones gubernamentales que él hizo a favor de la mujer, pero que nada, de ninguna manera, valida lo que terminó siendo en su fuero íntimo. No, no, por supuesto. Probablemente él diga cómo pueden acusar y señalar a un hombre que creó el Ministerio de la Mujer, luchó tanto... Eso es gestión, pero es gestión que... De cartón, de papel picado. Pero aparte es gestión que excede solamente su persona porque hubo mucha gente que trabajó en la gestión y hay mucho... Hasta te diría un tiempo en donde... Está bien, David, pero él era quien estaba en el sillón de Rivadavia. O sea, la cabeza es él, la cara es él. Pero eso no lo exime de lo que él hizo con su mujer. No, para nada. Y que, una cosa, no es privado esto. Esto es, digo, cuando golpean o maltratan a una mujer, y más si lo hace alguien en sus funciones y en sus cargos públicos, se vuelve un problema social, se vuelve un problema público, ¿no? Obviamente siempre hay que cuidar y proteger los derechos de esa mujer, pero es un problema social que tenemos, ¿no? Y además es un problema, una problemática social. Pero ahora te dejo, Anita, que faltas preguntar vos si está en la abogada también, pero vamos a organizar, cuando esto sale a la luz, hubo una persona que tenía información bien directa. Es colega, es una muy querida amiga personal mía, orgullosa de serlo, y es Sandra Borghi. Ella contaba en el canal, colega, de qué manera entra en esta historia cuando ya hacía bastante tiempo que hablaba con Fabiola. Así lo decía. Cuando Alberto Fernández toma contacto con esta realidad del 28 de junio, en donde se da cuenta que se va a destapar la violencia de género, a partir de ese momento, él todos los días la llamaba a Fabiola Yáñez para decirle, si lo contás me mato. Es que de hecho el juez le pide a Alberto que cese con el hostigamiento, digo, en la resolución se lo pide. Bueno, lo que pasa es que el tema es que la prueba ya estaba en la causa. Por eso ella, frente al hostigamiento y a la persecución, toma finalmente la decisión de denunciar una empresa muy reconocida, saca de la última unidad el teléfono y se lo regala al presidente, se lo manda. Entonces él le da el teléfono viejo a su hijo que tenía un año. El nene estaba jugando con el teléfono y cuando desliza la pantalla aparece el famoso video que se conoció hoy de Tamara Petinato y Alberto Fernández. Así hablaba Sandra, que hacía tiempo ya estaba trabajando con un tema sensible, lógicamente, cuando todo esto estalla y todos nos vimos sorprendidos. Hablemos de la violencia previa. Ahora te doy, Anita. Sí, decime, decime, perdón. Yo lo que quiero preguntarle a la licenciada es esto que vemos en el chat, ese pedido después, me siento mal, me siento mal físicamente. O sea, porque lo vemos en reiterados casos, por eso la mujer, dicen, bueno, la mujer volvió porque se arrepintió, porque es bueno. O sea, esta manipulación que hay, ¿siempre es igual? Bueno, es lo que se llama el círculo de la violencia, ¿no? Cómo el violento, el agresor manipula también la situación. La mujer, lamentablemente, atraviesa diferentes periodos de violencia que principalmente tienen que ver con la violencia psicológica. Es un momento primero de enamoramiento, donde está todo bien en su relación de pareja, donde están felices, se puede decir la palabra felices, o por lo menos hay un bienestar en la pareja. Rasgo de cuidar demasiado, de ser contenedor, de preocuparse mucho en exceso. De a qué hora venís, a qué hora vas, con un rasgo de control. Bueno, y ahí empieza, ahí empieza el control, ¿no? O sea, bueno, ese cuidado en exceso termina siendo un control, un control que se vuelve permanente. Escenas excesivas de celos, por supuesto, humillaciones, después vienen los insultos, ¿no? Decirte cómo te tenés que vestir, cómo no, qué es lo que tenés que hacer, con quién hablar, con quién tener amistad, con quién no. Empieza a haber un control excesivo de las relaciones interpersonales de la víctima. Por supuesto, situaciones de humillación y de deshonra, diciendo, vos no servís para otra cosa, vos solamente naciste para esto, vos tenés que hacer lo que yo digo, porque si no, sos un cero a la izquierda. Porque la mujer puede ceder ante todo eso. ¿Cuál es la contracara? Porque cualquier persona diría, pero no, no te dejes engañar, no te dejes llevar por las narices. Pero, ¿cuál es el perfil de la persona? Cualquier mujer puede ceder ante esa situación. Incluso una mujer formada intelectualmente, con todos los recursos disponibles. Que tal vez su momento de la vida la tome frágil y vulnerable. ¿Por qué? Porque estas situaciones, estos insultos, esta violencia, ese control permanente, lo que hace es impactar en la autoestima de las mujeres. Pero digo, licenciada, lo que no se puede creer dentro de la historia, y la verdad que a veces lo vemos en las series, ella trata de contarlo porque le envía esas capturas de pantalla precisamente a la secretaria. La respuesta que hay después es terrible, porque esta mujer le dice, déjalo para otro momento, ahora no lo charles. En medio de esa situación, y cuando uno aparentemente cree que es Fabiola, creo que en su cabeza se le representaba hasta la imagen de qué podría llegar a ocurrir con el país, si esas fotos se evidenciaban, ¿no? Digamos, ¿cómo es? ¿Cómo le representa a usted la cabeza de Fabiola en medio de que ella es, además, la esposa del presidente? Bueno, las víctimas de violencia son víctimas que son sujetas a persuasión psicológica, mecanismo de excursión psicológica, extorsiones. Digo, obviamente que también hay una pérdida de confianza absoluta. Una persona puede decirle a alguien de su entorno, bueno, me pasa esto, te mando esta foto, te digo este mensaje, y de repente... Pero sabe que por ahí la venganza puede ser peor. Y de repente esa persona, su entorno, por ahí se termina transformando en la persona, el entorno del agresor. Sí, pero hablamos del presidente, chicos. ¿Cómo salir de ahí? Claro, porque el tema es, imagínate una mujer como le cuesta salir de una situación por cuestiones económicas, por lo que fuere. Imagínate cuánto más le pudo haber costado a esta mujer, tratándose de que el que le pegaba era el presidente. Yo te lo respondo, mi vieja fue víctima de violencia de género. Vecinas mías allá en Zona Sur, todas víctimas de violencia de género. En su mayoría, mujeres comunes que lavan la ropa y que laburan a sol y a sombra, no se van porque primero no conocen otra realidad. Claro. Porque en su cabeza no conocen otra realidad. Para dónde van. Segundo, no tienen un lugar donde ir. La situación económica es muy importante. ¿Entendés? Pero diferente, que no le saquemos el precio a esto, es la situación de Fabiola. Porque a mí no me vengan a decir que nadie sabía de esto, disculpame. No, no, ni hablar. Hay mucha gente que sabía de esto, pero hay todo. Yo me imagino este diálogo, perdón. La Secretaría del Presidente, primero. Yo me imagino lo que acaba de decir Diego. Médico de Olivo. Y lo que estoy diciendo no le saco el peso a todos. Fijate, si esto sale, está en riesgo el país. Claro. O sea, yo me imagino algún tipo de apriete o de respuesta de ese lado. No, pero ¿para dónde ir? Quería aclarar que no quiero sacarle el precio cuando digo la situación de Fabiola es diferente. Es otro contexto. Quizás hasta era peor. Hablando de dónde ir en un momento, en un ratito, vamos a tener contacto con una casa de refugio. Vamos a ver cómo trabajan esos lugares donde muchas mujeres tienen la bendición. Otras no llegan, no llegan y están deseando tener esa ayuda, pero no llegan a tenerla. Porque perecen en el camino o porque no saben o nadie las ayuda. Pero queremos como medio de comunicación, tratando este tema tan seriamente, de dar esa posibilidad de que sepan cómo trabaja una casa de refugio. Eso en un ratito nada más. Sin pacto internacional. Tenemos ahí las tapas. De todo esto. Porque esto es... A ver, es noticia en todo el mundo. Yo no sé si en algún momento pasó o supimos de una situación como esta con un presidente. Sí, el escándalo Clinton, le whisky. Ahí lo tenemos, Anitta. Bueno, un escándalo sexual, ¿no? Sí, un abuso. Pero no llegó... Sí, lo lee, Popo, chiqui. Quédate tranquila, Anitta. No llevo yo a leer. No hay problema. Karin está. Ah, Karin, Karin. Está mi colega hermosa, Karin Zabala. Hola, Karin. Bueno, dice Argentina, ¿está en francés esto? No. Sí. No, en italiano. No, en italiano, en italiano. Argentina, el expresidente Alberto Fernández denunciado por violencia a su compañera Fabiola Yáñez. Está muy bien. En el chat, bueno, sí, mi pichitutu el tiempo. Me pega todo el tiempo. Me pega todo el tiempo. Tomaron esa parte. El diario La República. Italia. También. También Italia. Lo mismo, la denuncia de la primera, la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez contra su marido Alberto Fernández, violencia doméstica y molestia o violencia. Bien, otro más. ¿De dónde es esto? ABC. ABC. Salen a la luz imágenes de la expareja de Alberto Fernández con marcas de violencia. España. Todo el tiempo me golpea. Esto es de España. El encumillado. Exacto. Sí, sí, sí. De las mismas palabras que ella decía. Uno más. Uno más. Del país, dice la denuncia por violencia de género contra Fernández, dinamita el peronismo y da oxígeno a mi ley. Bueno, acá el toque político, que después si querés con Roberto lo podemos hacer, que está habilitadísimo para hacerlo, para comprender de qué manera hay un impacto político con una embajadora que no está en este país. O sea, las relaciones completamente quebradas. Y de qué manera esto puede llegar a darle fuerza a los simpatizantes de mi ley en España. Y no nos olvidemos que estamos hablando del presidente del partido peronista. Claro, claro. Recordemos que Alberto va a hablar con uno de los medios españoles. Estamos a la espera de eso. Dicen que es el país, ¿verdad? El diario del país. Sí, dicen. El diario del país. Y algunos dicen que ya habría grabado el mensaje, o sea, ya habría hablado con ellos. Pero la realidad es que yo creo que después de todo lo que pasó anoche, esto va a tener que cambiar. Si ya habló, va a tener que hablar otra vez. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque las fotografías es impresionante. Nosotros estamos acostándonos tarde, mirando la información y les cuento lo que son nuestra producción trabajando desde muy temprano y todas las redacciones. Es un impacto muy inmenso que estamos cubriendo. Nos volvemos a Madrid, a Salamanca, allí con Roberto Castiñeira. Roberto, ¿dónde estás? Y nos mostrás un poco también de la zona donde vive Fabiola Yañez. Sí, Roberto. Bueno, aquí ya en la esquina específica de la calle Goya con Serrano, voy a invertir la cámara simplemente para mostrarles otro plano, que sería el comienzo del Paseo de la Castellana. O sea, lo que estamos viendo es un lugar claramente residencial, pero de tiendas muy exclusivas. A mis espaldas estamos viendo, bueno, una de las marcas más paradigmáticas de bolsos y marroquinería. Todo el barrio en líneas generales tiene un sesgo muy ABC1, si se quiere. Roberto. No vendrías aquí a una típica taspa española a tomar un tinto de verano y a comerte una croqueta. Sí, 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 eso lo decíamos y de alguna manera, bueno, si puede sentirse ella con la posibilidad de estar en el lugar amparada, bueno, lógicamente allí va a estar cuidándose de ella y de su hijo, y sobre todo cuando ya el escándalo sale a la luz. Pero está allí desde que se fue para España, creo, eso lo vamos a ver, ahora me lo dirás. ¿Y qué pasa con qué se dice, o al menos qué pudiste averiguar, con la posibilidad de que el expresidente hable con el diario El País? No ha trascendido nada, si lo están manejando, lo están manejando muy bajo cuerda, con bastante silencio. El diario El País es uno de los que tienen más músculo periodístico en España, claramente, de un ideario muy centro-centro-izquierda, para entender, con lo cual ahora a la luz de todo este estallido informativo, hablar con el diario El País evidentemente no va a ser un paseo de rosas para Alberto Fernández. No va a poder soslayar determinados temas que ineludiblemente son un enorme dedo que lo señalan a él. Y más después de estas potentes fotografías, ustedes mencionaron en los titulares al diario ABC, que es quien las publica. El diario El País no enfoca desde esa perspectiva, sino hace desde el hecho de la demolición política que significa que prácticamente quien fue el último presidente peronista de la Argentina en la historia, caiga de esta forma. Esto pone en duda toda la gestión de Alberto Fernández. Y del bolsante, en cierta medida. Claro, exacto. Absolutamente toda. Sí. Toda. A mí lo que me asombra es que ninguno de los dos diarios más importantes de Estados Unidos se hacen eco de esto. Ni The New York Times ni CNN, que es una cadena de televisión. No hay una referencia, nada raro. Está. En un ratito volvemos para Madrid, para Salamanca, con las repercusiones internacionales que tiene este hecho y sobre todo porque la víctima está allá. Está en Madrid con un cambio de custodia que se tiene que dar en algún momento con las relaciones quebradas, diplomáticas. Por supuesto, continúan los negocios y eso seguro que sí. Pero sí con un impacto político enorme. Claro. Y ayer muchos especulaban con cuál será la estrategia, ¿no? Yo te digo, a última hora charlaba con gente del entorno de Alberto y iban desde las más disparatadas que te puedas pensar. Sí. Desde descreer primero que las fotografías sean tal cual sean, de hablar de pericias, de sumar a todo esto un tema de alcohol, de sumar a todo esto una situación de que Fabiola es inmanejable, de que en realidad él también estaba siendo coaccionado. Al principio, claro, cuando uno evalúa todas estas contradicciones que se entremezclan dentro de la propia estrategia, yo le quería consultar a la abogada que tenemos allí en línea, a Cintia, porque cuando, doctora, muchos evalúan seguramente cuál será la contrapartida del propio Alberto. Acá entran en juego, evidentemente, testigos que podrán avalar. Alguien tiene que haber, sin duda alguna, atendido a Fabiola si se encontraba con un golpe. Lo que sucede es que no puede escapar el expresidente de lo que sucedió, porque tengamos presente de que Fabiola, como víctima, pudo hablar después de que se le diera la posibilidad y la seguridad, por sobre todas las cosas, de que no iba a estar en riesgo. Porque ella, por voluntad propia, no habló y estas circunstancias, estos hechos se dieron a conocer en el marco de la investigación de otra causa, que es una causa de corrupción, donde allí quedó en evidencia y se llama al abogado de Alberto para decir, mira, encontramos esto, ahí se pone en realidad sobre la mesa judicial estos hechos, delitos que fueron en el marco de violencia de género. Entonces, a ver, preventivamente la justicia después investigará qué alcance tiene, si son lesiones leves, son lesiones graves, si hubieron lesiones realmente, si existieron, pero que ha existido violencia en esa relación donde el expresidente utilizaba su poder en ejercicio de sus funciones para ponerle una pata encima a su pareja, eso es evidente y es un hecho que va a tener que enfrentar porque eso está penado. Entonces, hay ciertas cuestiones, se podrá, después si le quiere echar la culpa a su pareja y la verdad es que todos los psicópatas narcisistas lo hacen y no sería, sería un caer más bajo todavía el hacer eso, echarle la culpa porque si tiene algún problema, al contrario, le deja mal incluso al expresidente, si su pareja tenía algún problema de salud, de adicciones o psicológico y no la ayudaba, no la acompañaba, también le genera... Le genera más dolor, claro. No, no, porque está obligado, está obligado legalmente a apoyar a su pareja y acompañarla, no la puede abandonar. Ética, moral, legal, desde todo punto de vista. Es que algunos hablaron de que sería una estrategia de él decir esto y decir que se caía. Eso se dijo en las últimas horas. Que se caían. Sí, sí, sí. Que los golpes son por la caída. Que esto era un golpe en la escalera, un golpe que se había dado. Entiendo, entiendo, entiendo. Es la estrategia de él. Bueno, veremos entonces. Gracias, Cintia Castro. Un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Aclararnos algunos puntos. Es importante tratar este tema tan difícil y tan delicado desde todo punto de vista. Desde el punto de vista primero humano, primero de la mujer, primero, primero creyéndole a la víctima. Segundo, la enorme repercusión porque era ni más ni menos que el hombre con más poder en este país, el expresidente. Vamos a despedir también a Roberto, que está desde Salamanca. ¿Querés agregar algo, Roberto? No, nada. Simplemente complementando a lo que ustedes decían recién, que hablaban con la psicóloga. Si tuviéramos que recurrir a la memoria para buscar casos semejantes en donde una persona tan referente de un Estado, como un presidente para el sistema presidencialista argentino, haya cometido o se vea envuelto en semejante huracán, es que no tienes mucho a dónde ir. Sí, porque o bien Donald Trump, cuando era candidato a los Estados Unidos, que se le conocieron bastantes consideraciones peyorativas para el tratamiento de mujeres, prostitutas que había contratado y demás, o si no, Silvio Berlusconi, ya desde Italia, cuando fue primer ministro, que hasta tuvo el apelativo aquel de Dunga Dunga, con lo cual, digamos que pavoneaba una especie de imagen de macho alfa, pero nunca se le conoció que le haya levantado la mano a una esposa. Correcto, correcto. En el caso de Alberto Fernández, es que son todos los elementos en una tormenta perfecta. Bien, Roberto, vamos a estar en contacto y atentos a lo que nos puedas informar de lo que suceda y de las repercusiones, sobre todo, que tiene en España, en Madrid, donde está radicada la víctima, Fabiola Yañez. Gracias, Roberto. Como siempre, excelente, querido amigo. Hasta luego. Adiós, un saludo. Hasta luego. Mini cortito, David, me quería... Quintito, a propósito de las comparaciones y salvando mucho la distancia, el tema Clinton con el escándalo sexual, lo contaba esta mañana con Diego, Clinton cuando se ve envuelto en el escándalo sexual, le consulta a su primer jefe de campaña, le dice, ¿qué tengo que hacer? Entonces, el jefe de campaña le dice, tenés que pararte frente al pueblo norteamericano y pedirle disculpas. Y el Clinton le dice al jefe de campaña, ¿y me van a perdonar? No lo sé, pero es lo que tenés que hacer. Claro, pero lo negó. ¿Cuánto lo negó? ¿Cuánto tiempo lo negó? Pero tuvo que pararse frente a la mancha, a que aparece todo. A ver, esto no es un consejo a Alberto Fernández. Simplemente digo, es lo que tuvo que hacer. Que responda a la justicia, nadie creo que lo quiera escuchar, ni ver, ni nada. Que responda a la justicia. Recordemos que Fabiola estaba embarazada, también. Que vivió un embarazo dentro de esos cuatro años. Con nuestra psicóloga nos quedamos un ratito más, por favor, licenciada, que nos viene muy, muy bien tu palabra, porque hay mucha gente del otro lado que puede llegar a sentir cierta cercanía con todo lo doloroso de lo que estamos hablando. Guille, porque hay una pata que se cuela acá de espectáculos, lamentablemente. Hay una nueva pata que involucra el espectáculo, hablamos de Tamara Petinato, quien ayer jueves, alrededor de las 20 horas, fue, digamos, sorprendida, como todos, con un video en donde se la muestra en la Casa Rosada, tomando una cerveza en un sillón y filmada por el presidente, el expresidente Alberto Fernández. Repasemos un poquito el video, porque esto es información, y después ampliamos un poquito. ¿Por qué brindamos? Porque hoy estamos cortando. ¿Qué estamos cortando? Nuestra relación. ¿O sea que tuviste una relación conmigo? No, de amistad. Empezó de nuevo. Empezó de nuevo. ¿Por qué estamos brindando? Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó. No, o sea que hiciste la primaria muy adulta, vos. No, y yo tenía 12 y vos repetiste como... Te digo, eras repetido. Muchas veces. Yo tenía 10 y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual, te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero. Y si te terminas de emborrachar con la cerveza, podés decirme algo lindo. Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no querías decir algo lindo, porque hasta acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? No, lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos? No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Deja de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracho. Esta cerveza tiene cosas adentro. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Te amo. A ver. Sí, una línea solamente. El foco no se debe correr, ¿sí? Estamos poniendo esto porque tiene sus repercusiones. En lo personal lamento la situación y ojalá que pase esta tormenta para ella. Porque tenemos más sobre ella y tiene que ver con su familia. Hay otro video, Karin, en el cual no vamos a poner al aire, en donde ella escribe y le vuelve a decir te amo. A ver, la vida personal de Tamara Petinato creo que poco nos incumbe. No, no se importa. Lo que pasa acá es que esta es una de las visitas que ella tuvo en este caso, claro, en este caso en la Casa Rosada, pero si nos retrotraemos, lo que indigna son las visitas que se registraron en pandemia. La primera, 14 de junio del 2020, de 19 a 19.30, la segunda en Casa Rosada, 22 de octubre del 22, de 13.44 a 16.10 y la tercera el 8 de marzo de 2023, de 13.33 a 14.36. La cosa es que si nos remontamos a la primera punta del ovillo, ahí es donde indigna y es por eso que todo el mundo está hablando de ella. Por supuesto que es muy probable que Tamara posiblemente hable esta noche por primera vez en el aire de Bendita, porque esto ocurrió ayer mientras Bendita estaba al aire. Contanos, contanos. ¿Querés revivir lo que pasó anoche en Bendita? La palabra de Beto Casera, como siempre, muy coherente. Fíjate. Está Tamara en el canal. La verdad que yo no la puedo obligar a que vengas. Decide ella si tiene ganas de hablar, porque debe ser un momento de angustia. Me van contando los chicos que es un momento que está abrumada. Como hay un video, pero esto se conoció hace media hora, me parece a mí, que yo siempre no andaba a circo, porque además lo tendríamos en la rutina y no estaba, por lo cual esto desde hace un rato. Y nosotros no podemos decir, no pongas que está Tamara porque está con nosotros en el programa. ¿Cómo no lo vamos a poner? Hay que entender también que está abrumadísima, conmocionada en este momento, pero en algún momento lo va a tener que explicar. Es una figura pública, no es si yo de mi vida hago lo que quiero. Es una figura pública, es el expresidente cuestionadísimo por estas horas, así que no le queda otro. Si no quiere venir, que no venga ahora, porque ahí dice un momento y hablará con los móviles. Yo supongo que debe haber móviles en la puerta. Otro conductor te digo... Te vas al pasillo con la cámara. Como Luis Ventura. Che, Tamarita, tenés que hablar acá. Que haga lo que quiera. Bueno, bien, viento a fiel a sí mismo, por supuesto, y diciendo lo que sentí en ese momento, una situación profundamente delicada, porque me pongo en su lugar, si llega a pasar algo con alguno de nosotros, que es lo que hacemos. Somos adultos, somos responsables, somos comunicadores, tenemos encima esa enorme responsabilidad de cuestiones éticas. La palabra no feliz de, sos una buena persona, diciéndolo, claro, andás a ver, ella sabía, no sabía, pero es delicada toda su situación. Pero hay algo más, Gilles. Hay expectativa, porque esta noche puede ser que Tamara hable, reitero, en bendita. Ayer se retiró, la prensa no llegó a, digamos, agarrarla acá en la puerta del canal. Se fue al canal de streaming donde ella hace de 23 a 01 un programa en el cual tampoco salió. Hoy a la mañana sus dos programas de radio tampoco estuvo presente. Yo creo que, me parece que la cara la va a dar hoy en bendita, pero su hermano, Homero Petinato, también se expresó a través de las redes sociales. En un tuit bastante contundente, en donde dice que no la linchen. No sé si lo tenemos por ahí. Sí, sí, Karin, por favor. Sí, Homero Petinato dice, increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil y no contra el viejo y golpeador. Sí, lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Y por eso nuestro videograf está con esa frase, linchen al malo, porque en verdad, malo, bueno, son las palabras de, por supuesto, su hermano, es el foco que no se tiene que derivar en nada. Tenemos la obligación de poner esto en el aire porque, lógicamente, ustedes entenderán que tiene su repercusión. Pero es que hay que despersonalizar el personaje de Tamara Petinato, llamémosle una mujer X, porque en realidad lo que se pone en tela de juicio es la conducta de un presidente que, por ley, en la ley del 98, tiene que mostrar decoro. Es decir, estamos hablando de alguien que... También del tema de la pandemia y que todos estábamos despidiendo a familiares. No podíamos salir a la calle. Si es que es en la pandemia, ahí sí yo te digo... No podíamos salir a la calle y había visitas como en este caso. Si es que esto es en la pandemia. Bueno, te estoy diciendo, la primera visita de ella fue en casa. No, pero esto no sería, este video fue... No, yo no sé que este video no es. Este video es de octubre. Diego, hay tres visitas. Está bien, pero este video es de octubre. Está bien, pero esto trae a colación un historial, Diego. Eso es lo que indigna a la gente. No estamos crucificándola a ella por haber estado sentada en la oficina. Estamos hablando de un acto en pandemia que nos deja a todos nosotros como ridículos. Pero no Tamara Pettinato. Todo aquel que haya visitado y haya roto. Para mí es un tema moral. Es un tema moral que cada uno jugará con la vara que tenga. A ver, el video no se comete ninguna irregularidad. Eso es cierto. En ese video no hay ninguna irregularidad. Uno no espera que el presidente... El 20-23. ...comando cerveza en la Casa de Gobierno. Una ilegalidad. No hay una ilegalidad. Pero un particular se sienta en el sillón de Rivadavia. Esto puede haber desatado tal vez una situación de violencia. Cuando Fabiola Yáñez tuvo acceso a este video... Es que hay más videos. Y va a reclamar. Por eso es moral. Y por eso es moral, claro. Pero con una incidencia indefectible que tiene que ver con lo gubernamental. Una información de último momento que tiene que ver con el caso, por favor. Sí, adelante. Hace minutos se conoció la imputación por violencia de género contra Alberto Fernández. Todo esto se venía sustanciando y ahora ya se confirma esta noticia, teniendo en cuenta que acá lo que se estaban investigando eran dos causas. En principio la de corrupción y todo lo que tenía que ver con los chats que se habían encontrado. Bueno, a partir de este momento Alberto ya sabe que hay una imputación a través de la denuncia que había hecho Fabiola Yáñez, que evidentemente abre un camino ya para la defensa y para plantear los pasos a seguir, imputan a Alberto Fernández por violencia de género. La despedimos hace un momento a la doctora, pero volvemos a tomar contacto porque queremos saber justamente en qué momento esto ya comienza su camino judicial concreto, ya sabiendo que hay una imputación, Cintia. Bueno, como dije, no iba a poder zafar porque más allá de lo que pudieran haber intentado de manera mediática para poder frenar la denuncia que hizo Fabiola, la imputación es una forma, frente a todos los indicios es lo mejor que podrían haber hecho y de manera rápida, de manera... ¿Cuánto tiempo? Diligente. ¿Cómo son los tiempos una vez que se hace una imputación y más, bueno, ahora entendiendo que no es cualquier persona, no? ¿Cómo seguirían? Tendrán alrededor de seis meses, pero tienen pruebas suficientes para poder elevar la juicio. Ah. Ese es un proceso de investigación, pero en el proceso de investigación, quizás desde la semana que viene dicen lo que se le va a juicio. Pero hay testigos. O sea, que sería... Hay mucho material. Claro. No, no nos tenemos que olvidar, a ver, que no es una persona cualquiera el violento. Ahora, doctora... El imputado, el imputado es el expresidente de la nación. Entonces, más allá de los testigos que también tienen responsabilidad, porque el presidente no se rodeaba de cualquier persona, se rodeaba en su mayoría de funcionarios públicos. Ahora, doctora, me pongo un abogado del diablo, pero ¿puede pedir, por ejemplo, la defensa de Alberto o no? ¿Quiero una pericia sobre los chats, sobre lo que se envió, sobre las fotografías, para tratar de ilucidar si esto es real o no? Sí, puede pedir. Son medias probatorias válidas, porque también estamos en el marco de un Estado de Derecho donde a él se le debe garantizar el debido proceso. Eso puede pedirlo, pero, a ver, es lo que dice la víctima, la víctima tiene suficiente herramienta como para mostrar, incluso que a través de los mensajes, él de alguna forma estuvo tratando de convencerlo durante un mes. A ver. A ver ahí. Ah, ¿por qué me están llamando? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Aprovechamos el recente. En hacerte otra pregunta, quédate tranquila, no hay problema. Sí. Yo lo que quería preguntarle, doctora, es qué pasa con toda la gente que trabaja en Olivos, que firma un acuerdo de confidencialidad y que se supone que no puede hablar de las cosas que suceden dentro de la casa de Olivos. Claro, la confidencialidad no abarca los delitos. Ah, perfecto. O sea, que pueden ser testigos. Ellos pueden ser testigos de cualquier otra circunstancia, de quién entra y quién sale en el marco del ejercicio de las funciones, que tenga que tener contacto con el presidente, pero no pueden mantener confidencialidad. Pero, ¿cuál es el grado de responsabilidad, doctora? ¿Cuál es el grado de responsabilidad? Y si es funcionario público y está en un gran problema, porque la ley impone a todo funcionario público en ejercicio de sus funciones que tenga conocimiento de un delito en el ejercicio de las funciones y no lo denuncia, bueno, será... Bueno, de hecho, ¿sabe por qué le pregunto esto? En realidad, se habrá cometido el delito de incumplimiento a los deberes de un funcionario público, no sé, no es poca cosa. ¿Sabe por qué le pregunto esto? ¿Por qué hay una declaración de Victoria Donda, expresidenta del INADI, que yo acabo de leer, que más allá de que dicen todos los partidos hay compañeros que ejercen violencia, el patriarcado está en todos lados, bla, 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 dice, hay compañeras del Ministerio de las Mujeres que decían en casos de violencia no nos metemos. Es decir, se denunciaban cuando no eran correligionarios, pero cuando era alguien vinculado al mismo partido o a la gestión, en este caso, de un presidente, ahí se callaban. Bueno, si ella era funcionaria y sabía estas circunstancias y no lo denunció, también es cómplice. Claro. Lo que pasa es que son sororas selectivas. Sororas selectivas. Acá el gran tema es que la protección a la mujer es de acuerdo al color político y no es posible eso, porque la ley es general para todos y no admite ni religión, ni bandera política, ni raza, ni edad. Igualo de don no es representable. Entonces, bueno, y otra cosa que quiero aclarar con respecto a lo que Alberto, como expresidente, hizo de los videos que salieron ayer con la periodista, debo decir que no es una cuestión de intimidad lo que se estaba mostrando, ni es una cuestión de moralidad. No queda en el marco de la moralidad, porque él está utilizando los recursos públicos, que son los edificios, las instalaciones gubernamentales, para encuentros privados, encuentros sexuales o encuentros que nada tienen que ver, porque el tiempo de trabajo del presidente también es un recurso público. Entonces, quitarle, restarle tiempo al presidente cuando es presidente 24-7, los 365 durante los cuatro años, bueno, es un acto de corrupción donde existe abuso de poder, donde hay encubrimiento también por parte del resto de los funcionarios que dejaron pasar a esta persona, donde quizás podrían existir promesas de beneficios a través de un préstamo sexual y donde utilizan los recursos públicos, instalaciones, bienes, quizás incluso vehículos destinados al uso del ejercicio de las funciones. Sí, perfectamente, clarísimo, Cintia, seguramente los abogados de la víctima van a encargarse, y si no surge alguna otra imputación en ese sentido, ¿no?, del usufructo de bienes públicos, bueno, habrá que ver qué aparece allí judicialmente hablando. Gracias, Cintia, muy amable, que sigas muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, por tu ratito. Diego. Bueno, vamos al detalle de la información que veníamos contando, tiene que ver con la imputación de Alberto Fernández por averiguación de delito. En principio, a partir de la información que se va recibiendo, hubo un sorteo de un nuevo juzgado, donde recayó precisamente en el juez Arcolini, otra vez, lo que va a haber es un cambio de fiscales. A partir de ahora, seguramente, cuando Alberto sea comunicado de que tienen esta información, tienen este detalle que van a mostrar, además de algún tipo de declaración que hizo Fabiola, que, acordate, todavía no la había ampliado, pero le van a decir, le van a mostrar las imágenes y a partir de ahí tendrá, evidentemente, que Alberto ejercer su defensa. Diego, pero contá por qué puntualmente a Alberto no le sirve Arcolini de juez. Y no le sirve porque, evidentemente, hay toda una pelea, hay toda una cuestión de fondo que tiene que ver ya con los procesos judiciales, donde, además, estamos hablando de un delito que, en principio, surge a partir de una declaración de otra causa, que es la causa madre, que es una causa por corrupción. No es imparcial porque hay una mala versión de Arcolini frente a Alberto Fernández. Porque son dos causas diferentes, y aquí están luego los laberintos judiciales. Empiezan la justicia federal porque, bueno, Arcolini es juez federal, ¿no? Y es por causa de corrupción, por la causa de los seguros. En el marco de eso surge, se deriva esta situación de lesiones, porque es por lesiones, y el agravante es la violencia por razones de género, y eso tiene que pasar a la justicia ordinaria, entiendo. Claro, exacto. O sea, yo creo que van a ir las dos causas en paralelo, dos fueros diferentes, por tratarse uno de un hecho de violencia por razones de género, o lesiones, con el agravante de ser violencia por razones de género, y el otro por causas de corrupción, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que decías. ¿Por más que sea presidente, perdón? ¿Por más que sea presidente, va al fuero ordinario? Porque no es cualquiera el que ejerce la violencia de género. Mirá... Porque él tiene averiguación de delito, y hay que ver si ahí abarca un juez, como la historia se habría consumado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, habría que ver, claro, si ya esto no es derivado a un juez de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Muy bien. Claro. Vamos a entrar en la parte humana del asunto, en la parte necesariamente ineludible, que es hablar de violencia de género, como todos los días en este programa. Ustedes sí son seguidores, nosotros creo, en la tarde, ese es nuestro diferencial. Tenemos muchos temas de actualidad, pero nos enfocamos en lo que es violencia tantas veces en este programa, y hablando con la familia de la víctima, o mismo la víctima. Por eso, Matías Lanzi, estás en un lugar muy especial, muy particular, que quisieras que directamente lo presentes vos. Mati, buen día. ¿Qué tal, Karin? Equipo, estamos en el refugio de mujeres víctimas de violencia, Nuestra Señora de la Sonrisa. Esta es la casa adoptiva de Rosa, a quien les voy a presentar en unos minutos, y Rosa decidió hacer de ese lugar por su vida, por lo que le había pasado en su vida, porque había sufrido mucha violencia, desde muy chiquita. Y este espacio se terminó convirtiendo en un refugio, donde ya han pasado más de 75 mujeres egresadas, les dicen acá. ¿Por qué? Porque llegan acá, en su mayoría madres con hijos, y recién se van cuando pueden reconstruirse primero ellas mismas y después su vida. Después de, en muchos casos, vivir años y años de violencia por parte de sus parejas, logran estar acá, logran asentarse, logran tener un lugar de contención, y recién cuando están bien, se van. Y es por eso que estos 11 años que tienen lugar, han pasado tantas vidas, tantas historias, tantas mujeres que se han podido salir de ese espiral de la violencia para volver de nuevo a la vida. Y vamos a conocer a Rosa, que como les digo, no solamente es la que lo creó, sino que en muchos casos también le ha pasado vivir momentos muy delicados, como el hecho de tener que adoptar hijos, hijas de mujeres que pasaron y que por una cosa u otra decidieron dejárselos a ella. Y nos va a contar también historias que tienen que ver con que hoy, le dice, estoy cumpliendo la función del 144. Claro, mi amor. Estoy cumpliendo esa función porque hay un Estado que ya ha colapsado de alguna manera en estos casos, y me estoy teniendo que hacer cargo de muchas cosas, y quiero que me cuentes un poquito, me contabas recién algunos llamados, para que la gente tenga una idea de cosas que vos escuchás día tras día, que se repiten, porque hay tantas Fabiolas, por decirlo de alguna manera, hay tantas María, Rosa, Marta, pero Rosa, contame un poquito de esta función que te toca de recibir llamados todos los días de mujeres que vos le decís, acá no hay más lugar, le tenés que decir, ¿no? Sí, exactamente. Buenas tardes. Hola, hermosa. Bueno, sí, a través de... Hola, Karen. Mucho gusto. Igualmente, Rita. A través de una nota que me hicieron por otro medio, pusieron mi número de teléfono como para si alguien quería colaborar con el hogar, ayudar, a sostenerlo, ¿no? Y, bueno, sí, algunas personas llamaron para colaborar, pero muchísimas, muchísimas llamaron para pedir auxilio. Lugar. Pidiendo auxilio. Algunas diciéndome que ya habían ido a hacer tareas de género, cosas así, pero que no le daban respuesta, y seguían en el medio del agresor, o casos donde estaban en situación de cautiverio. ¿De cautiverio? De cautiverio, sí, exactamente. Donde recibí comunicación un día, una oración, nada más, y después pasar dos días sin poder comunicarme, y después recibir el hecho de decirme, mirá, solo te puedo escribir cuando él no está, y después borro todo. Y, bueno, ayudarla a salir de esa situación. Y hoy en día esa mujer está trabajando, una amiga le ofreció su casa, entonces consiguió trabajo, su hija está yendo a una escuela donde la están ayudando a recuperarse, porque esa nena estuvo un año completo sin ir a la escuela, por ejemplo, en la situación que estaba de encierro. Claro, claro. Y, bueno, y así voy recibiendo llamados permanentemente de personas que me piden qué pueden hacer, dónde pueden ir, cómo se pueden mover, quién la puede... Y, bueno, algunas he podido orientarlas con ayuda de una red de mujeres que tenemos, donde una psicóloga, la psicóloga Paula Jimena Pasos, que nos ha ayudado muchísimo acá en el hogar, ha atendido a muchas madres en el hogar, me sigue dando contención, en estos momentos atiende a una mamá también. Es un honor tenerte en el programa. Ahora te vamos a preguntar acerca de historias. Me encanta el nombre, Nuestra Señora de las Sonrisas, porque en definitiva se van de ahí con una sonrisa y la reciben con una sonrisa, después del tremendo drama que viven en sus vidas. Antes de escucharte, Rosa, yo aquí estoy con una psicóloga especializada, aprovechando que vos mencionaste a las mujeres en general, mujeres psicólogas que atienden a las víctimas, como para hacer una preguntita, y ahora volvemos a vos, Rosa, que me interesa mucho a todos nosotros las historias que tenés ahí. Le voy a preguntar entonces a Daniela. Daniela, ¿cómo llega a pedir ayuda una persona vulnerada absolutamente por el victimario? Cuando llega a pedir ayuda. Lamentablemente, bueno, yo recién veo la inmediatez con que la justicia se expide en el caso de, bueno, de, obviamente, trascendencia nacional e internacional, pero hay un montón de mujeres que en este momento están siendo víctimas de violencia por razones de género, ¿no? Hablábamos de la pandemia recién, las dificultades de las mujeres de poder pedir ayuda, porque, mira, Bumalá hace una estadística muy importante que dice que casi la mayor parte de los agresores conviven con las víctimas, ¿no? Y es lo que decía Rosa recién, la realidad es que se daña absolutamente la autonomía de las mujeres, la autoestima, tienen miedo, muchas veces sienten culpa, sienten responsabilidad, ¿no? Porque justamente el manipulador, el agresor, le pone una responsabilidad. Y muchas veces, cuando no hablamos de situaciones de las menos, ¿no? Que son las mujeres que por ahí tienen acceso a determinados recursos, la mayoría de las mujeres de nuestra sociedad están bajo la línea de pobreza o son trabajadoras que realmente necesitan un sustento económico y a veces no llegan ellas solas, muchas con cuatro jornadas laborales no remuneradas. Entonces, decime cómo llega una mujer a pedir ayuda cuando van a la comisaría y le dicen, pero usted hizo algo, ¿no? Cuando los policías no están formados, cuando no tienen sensibilidad, cuando van a la justicia y les dan vueltas y vueltas, o violan las restricciones primetrales. Le piden marcas, también, le piden marcas, mostrónemos el montón. Le piden pruebas, cuando muchas veces, justamente, las víctimas las revictimizan, ¿no? Entonces, hay una dificultad muy grande para también incluso ir a pedir ayuda, ¿no? Este es el cuadro con el que llegan, hasta que una persona le da una mano, porque es ahí donde se rompe este círculo espantoso. Y ahora pasamos a la parte linda, Rosa. Exacto. Me gusta esa sonrisa que tenés. Esa hermosa sonrisa que tienes. Porque sé que me vas a decir que, de verdad, hay historias hermosas que pasan por ahí. Contame, ¿de qué forma van tomando confianza? ¿Van ganando el cariño? Contame, ¿cómo se vive en esa casa? La tuya. Bueno, la casa pasó por distintas etapas, distintos momentos. Todo un aprendizaje de lo que es vivir el día a día con las mamás y sus niños. Coincido con lo que dijo la psicóloga hace un momento con respecto a todas las dificultades que tiene la mujer con hijos, en especial. Porque los hijos son un generador de mucha culpa en ellas y de mucha dificultad también para encontrar otro lugar donde alejarse. Porque a veces no es que la mujer no quiera irse del agresor. Es que no puede. No puede. Así que, bueno, no pueden. No pueden porque no tienen. La familia de ellas, por ejemplo, no las puede recibir porque ya se ha cansado muchas veces de que el agresor va y las busca y rompe o hace desastres en las casas. Y necesitan un lugar donde el agresor no conozca, no sepa y puedan ellas empezar a hacer una vida nueva, normal. ¿Viste alguna vez algún victimario, algún agresor que haya cambiado, que haya podido dejar la violencia de lado? ¿Lo conocés? ¿Habrá, entiendo, gente que se redime después de muchísimo trabajo? Ahora le pregunto también a la psicóloga. ¿Pero vos lo has visto? Son, en realidad, bueno, yo he hecho cursos, he hecho unos cuantos cursos. Son muy pocos los que se recuperan. Bien. Porque, bueno, hay determinadas características que las siguen manteniendo y sé, porque hemos sabido, de agresores, de mamás que tuvimos, que siguieron la misma trayectoria con otras mujeres. Es decir... Entiendo, claro. No les pegan más a las que tenían. La situación de violencia, ¿no? Le pregunto, aprovecho, Rosy, le pregunto. A la licenciada. Lo que pasa es que es una conducta prendida, ¿no? La violencia. Nadie nace violento, nadie nace, bueno, nadie nace nada. O sea, realmente es una conducta prendida, somos sujetos sociales y es producto de un sistema básicamente estructural patriarcal que es misógino, que... A ver, es un sistema político, económico y cultural esto, ¿no? No es que el patriarcado es... No, está aplicado, ¿no? Sí. Y eso es lo que hacen las desigualdades. Entonces, el varón violento aprende a ser violento, ¿no? Muchas veces en contextos de violencia. Ahora, a ver, hay programas de resocialización muy importantes, se ha logrado avanzar en ese tipo de programas, Uruguay es un país bastante modelo en eso, pero sí eso se puede llegar a transitar. Digo, no voy a aseverar que los violentos dejan de ser violentos para siempre, pero sí que se puede ir hacia una mejora de la conducta y, por supuesto, poder establecer... Pero eso se hace desde el Estado, digo. Está, se entiende. Si no tenés un Estado presente y fuerte, tanto para la víctima como para evitar nuevas víctimas... Apelemos a los estados municipales, vamos a lo más chico, apelemos a los estados municipales, a lo local, a los clubes sociales... Pero mirá a Rosa, yo la veo a Rosa y digo, lo dijo ella, estoy cumpliendo la función del Estado, de la línea, de los programas... Por eso me das pie, Daniela, y te agradezco con el corazón que te hayas quedado tanto tiempo y es importante que pongamos contexto profundo en esto y expliquemos qué significa vivir en un hogar violento, porque tal vez lo aprendiste y, como dijo Guille, ni sabés que está mal, ni sabés que está mal que te peguen. Porque creciste viendo eso. Pero esas medias chiquititas que veo ahí detrás de vos, Rosa, van a aprender otra cosa esos niños, ¿no? Queremos contarles a la gente que... Esa es la intención. Ahí está, ahí está, y lo vemos, la ropa de los chicos, de las mujeres. Y eso fue lo que yo creo... Una de las primeras inspiraciones a la creación de un hogar para madres fue eso. Bien, Reina. El lograr que si recuperábamos a la mamá, estábamos recuperando a los niños. Exactamente. Por eso mismo, Rosa... Y entonces esos niños iban a ser después ellos un camino distinto y ser luces para otros. Eso, eso. Por eso mencioné las mediecitas, porque sabía que venía por ahí la mano. Y claro, y vos también podés ayudar. Y este es el momento donde todos nos agarramos fuertes de la mano, que estemos lejos. Ayudar, vamos. Porque sabemos que nuestra audiencia es lo más grande que tenemos. Me paro, me paro de la emoción. Vamos a poner el mail, no tenemos alias, no. Esta vez no va a ser con alias, pero sabemos. Después nos comunicamos con Rosa y nos va a decir si recibió y qué tipo de ayuda. Comunicate. Ellos están en un lugar donde no pueden decir la dirección por obvias razones de seguridad, pero sí por teléfono y de manera hermosa que vos puedas ayudar. Ahora, Succhi Rosa, te lo dije en italiano, mirá. Succhi Rosa, con doble C, arroba gmail, punto com. Ahí está, te comunicas con Rosa y podés donar dinero a la cuenta que ella te diga. Ya estando en comunicación podés ayudar. Rosa, ojalá tuviera más tiempo. En algún otro momento seguro volvemos. Te mando una abraza. Es un momento bastante difícil. Eso. Porque la verdad que las boletas de los... Las boletas de los servicios no son... Decime un número, decime un número, ¿qué te acuerdes? Aniquilado. ¿Qué te viene de número? Estas, estas, esta semana... Ya voy. El número, 70 mil pesos. Una locura, de todo, de todo. Mi amor. Uno solo de los servicios, uno solo de los servicios. Gracias, Rosa. Te mando un abrazo bien grande y ojalá... Esta semana no compré fruta y verdura. Ay, Rosa. Es doloroso escuchar eso. Vos que estás trabajando para que almas puedan seguir su vida. Es doloroso. Tal vez con este mail puedas comprar fruta, verdura. Tal vez quien te dice que va a parecer un milagro y hasta compres carne. Dale. Nuestra audiencia es hermosa y sé que te va a ayudar. Suchirrosa.com. Chao, Rosita. Chao, Matu. Adiós. Muchas gracias. Que sigan bien. Hasta luego. Bueno, me voy a parar. La despido a la licenciada, ¿verdad? Ya la había despedido. Gracias, Daniela. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de cosas que nos preocupan también. Que te roben los datos, el celular, el WhatsApp. Perdés la vida, perdés ahí adentro. ¿Quién mejor que una superespecialista en tecnología y comunicación? Como es mi querida amiga y compañera Irina Sternig para contarnos. Siri, qué lindo que estés acá. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Karina. Un placer, un placer, Irina. Bueno, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que nos están robando el WhatsApp y hay desesperación o que nos quieren robar. Contanos casos en donde para estar bien alertas. Bueno, hay dos tipos de casos. El primer lugar es cuando a vos te roban la cuenta y no te diste cómo, quizás estabas distraído. Este tipo de hurtos, digamos, de usurpación de identidad suelen ocurrir cuando estamos haciendo otra actividad o de tarde o cansados y nos piden con alguna excusa el código, ¿no? El código de cuatro dígitos, por lo cual pueden instalar WhatsApp en otro teléfono. Ese es el primer problema, perdemos la cuenta de WhatsApp. El segundo problema es que empiezan a escribirle a todos nuestros contactos, haciéndose pasar por nosotros y pidiéndole dinero. Y mucha gente le transfiere porque piensa. Entonces, el consejo más útil, primero, apelar al sentido común. Si a vos alguien te pide plata, lo llamás por teléfono y te das cuenta si es cierto o no. Hay las personas mayores, ¿sí? Para las personas mayores que por ahí creen que es el hijo, que te llaman. Tenés que escuchar la voz. Sí. Tenés que escuchar la voz. Yo con mis amigas tenemos una contraseña, que nos damos una contraseña para ver si es cierto o no. Bien. Pero la verdad que las estafas vienen por todos lados. Te puede llegar un correo, un mensaje de texto, por ejemplo, de Correo Argentino. Es una de las estafas que está circulando. Mira. Que te dice que tenés un paquete pero tenés que actualizar la dirección. Otro consejo, sentido común. Nunca hagan clic en un link de un mensaje que reciben y que no están esperando nada. Ni por las dudas. ¿Cuándo te llaman, aunque sea con el logo de Mercado Libre, del Ministerio de Salud, del correo argentino o de la tarjeta Visa que nunca llama a un cliente y te dicen que hubo un problema con tu cuenta y que van a ingresar y le tenés que dar los datos para verificar? Es mentira. Consejo, sentido común. Número uno, no atender llamados desconocidos. Correcto. Porque ahí es también cuando vos estás haciendo otra cosa y te apuran con alguna situación. ¿Qué puede ser? Desde el supuesto secuestro de un familiar, que es mentira, pero si vos escuchás una voz parecida a un hijo e hija o dicen tu nombre, listo, ahí caes. Realmente cada vez son más la gama de las posibles estafas y hay que estar muy atento y tener doble factor de autenticación en el celular. Irina, ¿por qué recibís tantos llamados, tantos mensajes? ¿Cómo se van los datos para todos lados? Porque viste que vos decís, pero ¿de dónde sacaron mi teléfono? Claro. Porque por ahí no es el banco con el que operás, no es la compañía. Y se pasan llamándote y mandándote mensajes. Perdón, yo siento que el celular me escucha y me ve. Ah, claro. Porque yo pienso en un sofá y me parece un sofá. O sea, algo pasa. Ya lo piensa, ni siquiera lo dice. Y dito urbano que el celular nos escucha y nos ve. No, mejor. No, no me digas. Irina, no mejoro es. Lo que pasa es que nosotros le damos un montón de información. Primero que tiene nuestro perfil con el algoritmo. Después el sesgo de confirmación. Dice, ah, yo sabía esto. Estás esperando el mensaje. Y después quizás estás pensando en algo. Y es cuando pensamos, por ejemplo, quiero un auto rojo. Y empezás a ver autos rojos por la calle. Igual lo que pregunta Anita es muy interesante. Porque es cierto que se derivan todos los datos. Sí, se van los datos. Bueno, filtración de datos. Todos los días hay muchísimas filtraciones de datos con files maliciosos o no. Algunas se venden. Otras se usan para extorsionar a las empresas. Hay un newsletter muy bueno que se llama mefiltraron.com. Y todas las semanas llegan las filtraciones de datos. Recién veía un hospital de Berazategui. Le filtraron toda la base de datos de los pacientes. Pero también, bueno, hackeos hay por todo el mundo. Hackearon a TikTok con la base de datos que la policía usa para pedirle a TikTok la información de los clientes, de los usuarios. Digamos, las filtraciones de datos. Bueno, y ahí estamos. Vamos a la orden de... Irina, algo que está muy de moda ahora. Yo en realidad lo saqué porque me dijeron, sácalo, inteligencia artificial de WhatsApp. Ay, sí, el circulito. ¿Se puede sacar? ¿Se puede sacar? No se puede sacar. A mí lo que me dijeron... No lo pudiste sacar, porque no se puede sacar. Sí hay un vericueto para sacarlo. No se puede sacar. Ya saben, chicos. Lo que me salió del lugar. Yo no lo tengo ahí ahora. No sé si se irá. Pero digo, ¿ese es el punto para que sepan todo lo que busco? No, no. La inteligencia artificial de WhatsApp, que esto también, otro mito urbano que circuló, es que lee nuestros mensajes. Es confuso porque la pusieron sin nuestro consentimiento, ese redondelito azul. Pero no lee los mensajes. Los mensajes de WhatsApp están cifrados de extremo a extremo y la información está encriptada. Digamos que es lo más seguro que tenemos. Ahora, Irina, perdón, a propósito de esa sensación que tenemos que nos escuchan. Sí. ¿Sí aconsejan sacar de Google algunos tildados que tenemos de temas que tocamos? Sí. Ahí es donde sí la inteligencia de Google sabría los temas más... Para vender la publicidad. Exacto. Claro, porque tienen, bueno, en todo nuestro comportamiento en internet tenemos como un seguimiento que van desde las cookies hasta los píxeles y que sabe básicamente todo lo que hacemos, lo que escribimos quizás. Pero lo que pasa es que a veces... Y ahí podría ser desconectar el micrófono cuando vos decís, por ejemplo, OK Google, ahí tenés habilitado el micrófono, lo podés desconectar. Ahí cerrás una puerta. Ah, eso, porque en realidad es lo que dice Guille. O sea, no es que por ahí buscaste algo, sino que estamos hablando que vamos a comprar un pantalón celeste. Y nos aparece enseguida. A mí me pasa, por eso me asusta. Sí, por eso, cuando lo hablamos, no cuando lo... Por ahí ni lo buscaste todavía. Por eso digo, a veces siento que nos escucha. Por eso sentimos que nos escuchan. De hecho, yo tengo un newsletter y el domingo pasado escribí de esto, no se escucha el celular. No, son fenómenos psicológicos que se mezclan con toda la información que nosotros le damos. Y, por supuesto, con la paranoia que tenemos encima, cuando vemos algo que hablamos, decís, me escucha. No le hablo más. ¿Sabés que no le voy a hablar más a este? Lo voy a guardar. Chicos, tengo placas importantes que tienen que ver con lo que está diciendo. ¿Qué hacer si te roban el WhatsApp? Y Iri nos va a explicar también. A ver. Bueno, me llaman todos los días para decirme, ¿qué hago? Esto, avisás primero a tus contactos en redes sociales, porque los van a contactar haciéndose pasar por vos para pedirle plata. Y agendate este mail porque cuando sucede esto y perdés la cuenta de WhatsApp, envías tu número de teléfono a support.whatsapp.com, escribís el número de teléfono con el código previo 5411 y tu teléfono, cuenta clonada o robada, y tardan siete días en devolvértela realmente. Y hay que tener paciencia si haces eso. Y por otro lado, en el portal de WhatsApp, de ayuda de WhatsApp, hay información, hay un montón de información sobre qué hacer si te roban la cuenta. No se dice hackear, porque hackear es cuando te hackean tu propio teléfono e ingresan a tu WhatsApp. Acá la usan desde otro teléfono, por eso se dice, te roban la cuenta. Ah, perfecto. Hay que diferenciar. Una pliquita más, dale. Un coro de A, ¿eh? Ah. ¿Qué hacer si te roban el WhatsApp? Ahí está. Si el delincuente activó la verificación en dos pasos y el dueño de la cuenta no lo hizo, se debe esperar siete días para recuperar el acceso. Ah, es eso. Indispensable. Vayan ahora, si no lo hicieron, a cuenta WhatsApp, los tres puntitos de arriba. Ya lo estoy haciendo. Vamos a hacerlo. Verificación en dos pasos. Yo lo tengo hecho. Y es un código de seis dígitos que cuando alguien quiere activar tu cuenta de WhatsApp en otro celular, te lo pide. Si vos no lo tenés hecho y lo hace la delincuente... Fuiste, tenés que esperar. Tenés que esperar. Pero el delincuente si te la quiere devolver, porque si no te la quiere devolver, ¿cómo va a hacer? No, es para que vos no puedas acceder o para que no lo puedas hacer posteriormente. Y diga, ¿por qué en Estados Unidos no usan WhatsApp? Se manejan por mensaje de texto. Sí. De hecho, es por la gran cantidad de usuarios de iPhone que tenían su aplicación de mensaje propia y usaban muchísimo eso. Ahora, de hecho, el otro día Meta comunicó que llegaron a una cantidad de usuarios. Pero ahora están empezando a usar más. Pero los argentinos, sí. La mayoría de los argentinos usan WhatsApp. Se cae WhatsApp y nos morimos. Sí. Ah, no. Está bien. ¿Cómo nos comunicamos? Llamás directamente. Llamás a alguien. La gente se acostumbró a no atender el teléfono. Aunque vea que llamás... Está muy bien. Que no, pero aunque vea que llama una persona... Sí, nos acostumbramos a que avisamos o nos avisan cuando vamos a llamar. Te puedo llamar o te voy a llamar. Está perfecto. Y antes te llamaban a tu casa y si estabas, estabas y si no estabas, no estabas. Y si no estabas, no estabas. Y si no, no atendés un número de conocidos, te proteges. Muchas veces que estoy en alguna aplicación y se ve que es una página non-sancta y de repente... No, 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 por ahí es una página, no sé, de comprar algo afuera y me pone una placa, tu iPhone está en peligro y qué acá para resetearlo. Claro, estamos todo el tiempo recibiendo estímulos y como estamos paranoicos y con miedo... Eso no, no es mentira. No hay que hacerlo, no hay que tirar. No, no hay que hacer clic. Porque dice, toca acá para solucionar el tema. No. Hay que pensar, hay que parar un poco y pensar. Todos los estafados después dicen, ¿cómo no me di cuenta? Siempre hay una falla, claro. Lo que pasa es que te asustás o entras en estado de pánico y no pensás. Así que hay que tomarse un ratito y pensar. Realmente no tiene mucho que ver la inteligencia artificial acá. El sentido común es lo que nos puede proteger. A ver, otro mito que quiero derrimar. Sí, dale. Cámara. Hay muchos de mis amigas, sobre todo, que tienen como un sticker que te ponen a la cámara porque dicen que se sienten espiadas. Lo mismo pasa en la computadora. ¿Eso puede llegar a ocurrir en algún punto? Puede llegar a ocurrir. ¿En serio? Sí. Te pueden hackear el celular o la computadora, no sabés que te instalaste. Yo tengo una perillita que compras y se pega. ¿Ah, sí? Y mismo Mark Zuckerberg tiene tapada la cámara de su computadora. ¿En serio? Sí. Y el reconocimiento de rostro muchas veces vemos en las películas que algunos dicen con una foto veo. Ya está hecho. ¿Eso es verdad o mentira? No, también puede suceder. Me lo pueden truchar. O sea, ¿me pueden truchar con una imagen? No, no creo que acá se esté usando. Pero a niveles profesionales todo puede suceder. Hay que tener mucho cuidado a partir de ahora. Gracias, Irina. Me encanta el aire, divino. Sí, Pimpón salió naturalmente, ¿viste? Porque a todos nos importa y todos queremos... Que vuelva, Irina. Por supuesto que va a volver la licenciada en Ciencias de la Comunicación. Te quiero, dame una mano. Fue muy diplomática, dijo Pimpón. Ya me trallamos. Trabajé con ella en otros canales en la vida. Levante la mano, ¿a quién le gustan las aceitunas? La verde, la verde, la negrano. ¿Cuántas especies ustedes creen que tienen las aceitunas? ¿Cuántas? Díganle el número. Muchas, cuatro, cinco. Cuatro, cinco, tres. Tres. Diez, tiro. Yo conozco a dos. Vos la desconocés dos. Te vas a sorprender. Bubet, ¿a dónde estás, Bubet? Tres, dos, uno, oliva. Diego. Buena. Tres, dos, uno, tutuna. Tres, dos, uno, con o sin carozo. No. Vamos a ir aquí a las aceitunas. Como vos decías, Karin. A ver. ¿Cuántas aceitunas hay? Hay grandes, hay chicas, hay verdes, hay negras. Con o sin carozo. Pero entramos acá y está él, físicamente, Claudio, que es un genio. Porque este local es el más antiguo. Y es el único que vende esta calidad de aceitunas. Mirá lo que son. No. ¿Qué es el local antiguo? De dinosaurios. Pero ¿qué es ahí, Claudio? Primero, felicitaciones con el local. ¿Y por qué son tan grandes estas aceitunas? A ver. Dime, desarrolle. Bueno, el tema es así. El árbol da un montón de tamaños de aceitunas, alrededor de siete tamaños. Y acá se comercializan los cuatro tamaños más grandes. Ah. Bueno, ese es el tema. Por eso, las aceitunas acá, la aceituna aquella de pizzería, se llama tamaño número tres o la número dos, acá no lo vendemos porque acá lo que busca la gente es aceituna grande. ¿Comen mucho los argentinos aceitunas para qué? ¿Para la pizza, para la picada? ¿Para qué se consume? ¿Para todo? La dos cosas. La aceituna, la picada, también para la empanada que va descarozada porque si no es un chasco carozo y uno lo muerde y es terrible. Y Clemente nos puso la aceituna hace muchos años como un símbolo y ahí quedó. Es cierto. Se empezó a vender más, ¿no? Después de Clemente. ¿Cómo te va? Te saludo. Me imagino que sí, es un pueblo que... Hola, Karin, ¿cómo te va a gustar? Bien, corazón. Son un pueblo que picamos mucho y ahora más que nunca, que nos picamos cada vez menos. Pero quiero decir, la picada es una hermosa comida de fin de semana para el que puede comprarla. Y la aceituna no puede faltar. Pero, ¿cuántas variedades que tenés vos si le agregamos sal, ajo y otras cositas? Bueno, te doy las varias clases que yo no es que hay. Como escuché recién que dijeron, las hay con carozo y sin carozo. Sí. Las hay verdes y negras que no son dos árboles distintos, sino el mismo árbol con un punto de maduración. Ah, mirá. Pues variedades de aceitunas, hay cerca de 40, de las cuales 5 son las son de esa. ¿Cómo 40? Mencióname. La de Clemente, la manzanilla que es redondita. Mencióname. Y las hay con aceite o en salmuera. Claro. Con aceite. Con aceite. La aceituna es la llamada griega, que está desecada con... O sea, está deshidratada con agua y luego bañada en aceite. ¿Y cambia mucho? Eso son más o menos... Y tenemos una aceituna muy especial que es la aceituna sin sal, que la buscan todos los hipertensos porque es un modo que nunca pasó por salmuera. No, a mí, yo te juro, ojalá me gustara, pero vos sabés que a mí no le encuentro placer para nada. ¿A la aceituna? Sí, sí. Está en una comida, la como, por supuesto, va a andar escupiendo la aceituna. Chao. Bueno, chicos. Hasta mañana. Por favor, se me hacía la razón para la nota. Te maté el móvil. Escuchá, séntate. No, te juro, pero lo hago con mucho cariño porque sé que hay gente que se desespera y es un gran hábito. No, chicos. No, chicos. Yo quiero mi programa. Yo lo quiero. Pero es que es aparte una colación, eso quise decir. Una colación que uno, es sano comer aceituna. Amamos tu sinceridad. ¿No? No la remontás más, joven. Es sano, sano, por supuesto. Karin, te cuento algo. Por ahí no tenemos aceituna como tal, pero también tenemos una variedad muy grande de rellenas. Hay rellenas con jamón crudo, rellenas con... ¡Uf! Mostrame una. Mostrame una rellena. Probá, bube, probá. Con almendras. Con almendras. Porque este lugar es antiguo. ¡Horror! Me gustan los muebles que tiene este lugar también. Parece un boticario. Sí, por eso. Está hermoso. Bueno, en España las rellenan con anchoa. Verde rellena con roquefort. Con roquefort. Con roquefort. ¿Cuánto estáis? Vamos a dar un precio, algunos precios, cómo pasa. Claro, a ver, unos precios. Unos precios. Está muy carísima. Mirá, el frasco de 300 gramos vale 4.300 pesos. No está tan mal si son rellenas. Bueno, perdón. Es delicatessen, chicos. Bueno, pero está mal. Por eso no está mal el precio. Dos alfajoles, chicos. ¿Qué con centolla? ¿Cómo centolla? Mirá. Rellena con centolla. Esa vale. Rellena con jamón crudo, rellena con salame, rellena con almendras. ¿Viste lo que decíamos? Viste con almendras. Mirá. Y con dulce de leche. No, no. Y lo importante, chicos, del relleno es lo siguiente. ¿Qué? Se hace mucha aceituna rellena. La solución es la salmuera, con lo cual no se percibe el gusto del relleno. Acá nosotros hacemos la rellena en aceite, con lo cual... Se percibe más. Ah, claro. Hacemos el relleno y la aceituna en aceite, con lo cual vos percibís el roquefort, la almendra, el palmito, el salame, el jamón crudo, todo, todo, todo. Tenemos una aceituna negra muy grande, así que digas, no lo puedo creer, es de otro planeta. A ver, podemos agarrar eso para verla. Ah, no, mirá lo que es. Son gigantes, son casi ciruelas. Son ladrillos. ¿Qué tienen? ¿Esas tienen relleno? No, esas son grandes. Estas son con carozo y ensalvodera. Dale, bubbet, todo tuyo. Comela, comela, bubbet. Sí, probala. Cometela. Probala. Claro, guarda el carozo, papu. Los dientes. Los dientes. Una variedad, para todos ustedes, todos los que estén allá, una muy buena variedad de negocios. No, no, yo, vos. ¿Qué tenés de oferta ahí, amigo, que estoy viendo el cartel de oferta? Muy carnosa. Mirá. Claro, las gordas son muy carnosas. No tiene conservante. Es como viene del agua de montaña, La Rioja, bien ampliar, sin conservante. Bien, muy bien. Es emocional, estaba diciendo Karen que tenés ahí un cartel. De oferta, ¿qué tenés en oferta? Para saber. ¿Cuál de ellos el cartel era? Oferta, oferta. Ahí veo que hay un cartel luminoso. Tenemos determinados, hay determinados productos que son con una oferta determinada porque tengo mucha cantidad de ellos, pero en general los precios son relativamente acomodados en relación a la especialidad que hay. Berenjena me gusta también. Hay muchos encurtidos gourmet. Hay, no sé, hortalizas asadas, hay todo tipo de mayonesas, de salsas. Qué ríos. En encurtidos, todo lo que sea vegetales, hay choclitos bebés, berenjenas. Berenjena me gusta. Quiero berenjenita. En escarín le gustan mucho las berenjenas. Sí, en escabeche. Corre. Como buena escarín. Como buena pobre. En boca uno que le gusta. Con pan. Sí. Quiero saber cuál es la que se vende más. ¿Cuál es la aceituna que sale más? ¿Con carozo, sin carozo? La que se vende más es la aceituna. Se vende muy parejo. No, se vende más la aceituna con carozo que la que es sin carozo. ¿Por qué? Y se vende mucho más la aceituna más grande. Pero es muy parejo la negra y la verde. 50-50. Muy parejo la negra y la verde. Tengo una pregunta que es trascendental. A mí se me ocurrió también. Abre los oídos. Si vos primero. ¿Cómo se rellena una aceituna? Con, por ejemplo, una almendra. Es una por una. Hay una máquina específica. Hay 50.000 personas rellenando. ¿Cómo se rellena una aceituna? La mejor pregunta en los últimos 20 años. Gracias, David. Escuchen. El descarozado es industrial. O sea, se descaroza con una máquina. Pero el rellenado es manual. Mira, claro. Una sola persona, o sea, en una fila. Una por una. Una cantidad de personas colocando la aceituna de a una dentro del frasco para que se vea el relleno hacia afuera. ¿Puedo mostrarlo? Sí, dale. Claro, obvio. Acá mostramos todo. ¿Dónde está esta gente que me voy ahora? Ahora damos la dirección. ¿Cómo se pueden comunicar en Almagro? Por Instagram. Se va poniendo una, otra, otra, otra. Se va poniendo. Es muy artesanal. Se va poniendo cada una arriba de la otra manualmente. Es espectacular. Es una tormenta de facha. Tal cual, tal cual. Es espectacular. Mira qué bien. Y hay una variedad que tenemos que es la negra y la verde. Las dos con los ocho rellenos mixtas en el mismo frasco. O sea, 16 variedades distintas. Con eso te lucís, me pones un salamín que no puede faltar. Le llevamos aceituna. Claro. Con eso te lucís en la picada. Vamos a salamín. Eso sí que me muero. Acá está la mixta. Mato por un salamín. ¿A ver la mixta? Ah, es un tetris de aceituna. No, carnes no trabajamos lamentablemente. Solo los rellenos, nada más. Y no, pues me ilusioné. Pero no, está buenísimo. Mirá qué bien que se ve. Esa es la pregunta trascendental que creo que le respondí que es... Porque te juro que siempre quise saber cómo se rellenaban las aceitunas. Los rellenos y los colores distintos. Claro, mirá, muy bien ese frasco. Muy creativo y muy prolijito además. Muy buenísimo. Y el precio es igual para la negra que para la verde? Es igual. Ah, bueno. Sí, sí, es igual. Valen los frascos todos lo mismo. ¿A dónde vamos? No tenemos que ir. Hay un precio uniforme y uno lo pone así. Sí, sí. Diego, Ubet, ¿dónde estamos entonces? Me qué lindos los muebles, me gustan. Es hermoso el lugar. No, simplemente pasó. Estamos en la misma esquina hace casi 66 años. Qué va. Millingos, esquina Guardia Vieja. Mirá. Cerca de acá. Único local. Bueno, allá iremos. El Instagram es esquina de aceitunas y la página es laesquinadelasaceitunas.com. Muy bien, te mando un abrazo, te agradecemos un montón. La esquina porque son gigantes. Comen, coman chicos. Hay gente que se tira así de cabeza a esas. Sí, sí, sí. Eso es lo bueno. A vos, corazón, lo mismo digo. Que sigas muy bien. Una vez sos. Claro. Yo te dejo las en mi casa. ¿Quién se lleva las aceitunas de mamá? Siempre porque las... Qué rico. Pero sí que hay gente que le gusta. ¿Ya está? Qué rápido se pasó. No sé, tuvimos una semana livianita. Sí, claro. Gracias, Anita. Gracias a vos. Gracias, David. Un placer como siempre, mi querido Guillén Barrios. Y el querido Diego Saez. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Una y media, así que no. Una y media. Todas las tardes, por acá a las nueve. Y no te pierdas el nueve, el Planeta Nueve, ¿eh? Joda, joda. Hasta el domingo ocho de la noche. Hasta el domingo ocho de la noche.